Si yo llego, yo llego Y si no, no me voy a Y no me voy a Si yo llego, yo llego Y si no, no me voy a No me voy a Si yo llego, yo llego Y si no lo me voy a, no me voy a, y si yo llego, lo llego Y si no lo me voy a, no me voy a, si yo llego, lo llego Lojo del barrio ¡Eh! Mamá y sin nada me vaya ¡Eh! Dímelo, dime, dime. ¡No te vea! ¡Eh! Mamá y sin nada me vaya ¡Sí! ¡No me vaya! ¡Anas no bailas! ¡Míralo, patalo, míralo, míralo, míralo! ¡Anas no bailas! ¡Anas no bailas! ¡Anas no bailas! ¡Anas no bailas! Míralo, 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 míralo Cuando tú bailas Mira cómo bailas, mira cómo bailas Cuando tú bailas ¡Qué loco, chico!